Existe un ser en esta tierra Te invito amigo, cantemos ya ellas Son tan hermosas y son tan tiernas Son las mujeres las rosas más bellas Acepto amigo, con mucho gusto Para cantarles tengo mil motivos Son lo más lindo que hay en el mundo Yo las adoro y por ellas vivimos Yo las adoro Desde mi cuna aprendí a quererlas Aunque haya algunas que me causen penas Mucho las quiero y por esto doy fe Que en este mundo no existe nada como su querer Son nuestro mal y también el bien Aunque mal paguen las adoraré Por ellas brindo Por el placer de poderlas sentir Sé que sin ellas no podría vivir Son simplemente un regalo de Dios Y si él las hizo ¿Cómo evitar poder sentir amor? Si del planeta ellas son lo mejor Y de todas ellas en mi corazón Luis Acevedo ¡Qué lindas son las mujeres! Así está mi rey ¡Cantémosle a ellas! Yo las adoro Desde mi cuna Desde mi cuna aprendí a quererlas Aunque haya algunas que me causen penas Mucho las quiero y por esto doy fe Que en este mundo No existe nada como su querer Son nuestro mal y también el bien Aunque mal paguen las adoraré Por ellas brindo Por el placer de poderlas sentir Sé que sin ellas no podría vivir Son simplemente un regalo de Dios Y si él las hizo ¿Cómo evitar poder sentir amor? Si del planeta ellas son lo mejor Y de todas ellas en mi corazón